¡Reventonazo San Juanero! Martes 29 de agosto en el local Condeso, en Chonta Playa, Distrito Las Palmas. Por primera vez los auténticos y originales, el grupo San Juanero que está de moda en todo el Perú. Dame tu amor, no me digas no, necesito tu cariño. ¡Los protagonistas de Lalo León Espinosa! ¡Sí, los protagonistas con sus éxitos originales! ¡Junto a Son Encantos! ¡Sí, Son Encantos! Para enamorarte, ya ni corazón, desde las 5 de la tarde. Martes 29 de agosto, vamos al local Condeso, en Chonta Playa, Distrito Las Palmas. ¡No te lo pierdas! ¡Garantiza Full Moda Produce!